Tu estás activo, no to' radiativo Tu estás activo, no to' radiativo Tu estás activo, no to' radiativo Nagataki en tu party, ya tu estás sufrido Tu estás activo, no to' radiativo Tu estás activo, no to' radiativo Tu estás activo, no to' radiativo Nagataki en tu party, ya tu estás sufrido Me iba a poner tierno contigo No me gusta más comerte vivo Prendiendo trompetones, jodiendo no la mente Nagataki, nagataki, power skin Nagataki, nagataki, nagataki Nagataki, nagataki, nagataki Estas muendo un loco, ride tracking Poporitos te la hacen fácil Pácil, pácil, pácil No hay de tonto, no te haces ya de shashim Estas mal metando a foto, es de calle No hay de tonto, no te haces ya de shashim Tonto, tu puta está triste La triste La triste En la media, ¿por qué no la debiste? Me va Tonto, tu puta está triste La triste La gente está bonita Poli, yo te quise 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 Tu está activo, no otro radiativo Tu está activo, no otro radiativo Tu está activo, no otro radiativo Nagataki, en tu party, ya escucha el suplido Tu está activo, no otro radiativo Tu está activo, no otro radiativo Tu está activo, no otro radiativo Nagataki, en tu party, ya tú se suprimo